Hola chicos, mi nombre es Andrea Garrido, soy la entrenadora de natación de ProRunners y para la sesión de hoy necesitaremos una goma, un lugar donde engancharla y si no tienen un lugar en casa donde engancharla, pues necesitarán a un ayudante que les sostenga la goma con las manos. Para la sesión de hoy primero haremos un poco de movilidad para calentar core y abdominales, haremos un trabajo de fuerza para brazos y específico de natación. Vale, empezamos, movilidad, los hombros, para atrás, haremos entre 10 y 15 repeticiones. 5, 6, 8, 14, 15 y para adelante ahora. 10, 5 más. Vale, haremos el brazo estirado para atrás. 8, 9, 10, cambio de brazo para atrás. Vale, para adelante ahora. 8, 9, 10, cambio de brazo. 7, 8. Vale, ahora manos aquí, juntamos y bajamos. Si hay que intentar que el codo cuando bajemos, no baje también, ¿vale? El codo queda al mismo lugar y solo baja. Es para reforzar la parte de hombros. Hacemos 10 repeticiones. 1, 2, 4, 8, 9 y 10. Vale, soltamos un poco. Vale, con los puños dibujaremos círculos de pequeños a grandes. Vale, empezamos. Cada vez lo vamos haciendo más y más grandes. Vale, aflojamos un poco. Vale, haremos ahora un poquito de movilidad de pierna. Empezamos. 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora agregaremos movimiento también de brazo con la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Vale, ahora vamos a juntar las dos manos y la pierna. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de pierna. Este de la voz también sirve para la coordinación, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Haremos 10 vueltas y serán 5 ejercicios. Es decir, haremos 2 series de cada ejercicio. El primer ejercicio será en plancha apoyamos por los codos y nos moveremos para adelante y para atrás, ¿vale? Con nuestro nómetro, aquí empezamos. Vale, posición de plancha y empezamos. Para adelante y para atrás. Venga, 10 segundos apenas. 20 segundos más. 10 segundos. Vale, descansamos 20 segundos y lo volvemos a hacer. 10 segundos para empezar. Y empezamos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Realmente, descanso. La場o máximo. Desciraremos manos y los pies los moveremos como si fuera la patada de natación, ¿vale? Hay que subir las piernas y no pueden tocar el suelo ni una. Descansamos un poco más. Vale, empezamos, piernas arriba y los brazos también, empezamos ya 20 segundos más, 10 segundos, vale, descansamos, descansamos 20 segundos y lo hacemos otra vez. 5 segundos y empezamos. 20 segundos, 10 segundos más, vale, descansamos. El próximo ejercicio es ponerse en plancha y hacer una posición de pirámide y otra vez, plancha, posición de pirámide, vale, igual, 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Descansamos un poquito más ahora. Vale, empezamos. Y ya. 20 segundos. 20 segundos. 10 segundos más. Y descansamos. 10 segundos más, descansamos y hacemos la siguiente serie. Y empezamos ya. No, 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 no. Y en el reinado. 20 segundos. 10 segundos más, y descansamos, vale, el siguiente ejercicio nos vamos a acostar mirando para arriba, nos pondremos en esta posición y bajará, brazo izquierdo, pierna derecha, vale, brazo y pierna contraria, e iremos haciéndolo seguido, sin parar, vale, venga, empezamos ya, 20 segundos más, 10 segundos, vale, descansamos, 20 segundos, y empezamos la otra serie, 5 segundos para empezar, vale, ya, 20 segundos, 10 segundos más, vale, descansamos, vale, último ejercicio, serán desequilibrios, nos pondremos en esta posición, chocaremos mano derecha con rodilla izquierda y extenderemos, vale, aquí, aguantamos unos 3 segundos acá para el desequilibrio y hay que intentar que el cuerpo no se mueva, vale, aquí, vale, aquí, haremos una serie de un lado y otra serie del otro lado, venga, empezamos, ya, 20 segundos, 10 segundos más, 10 segundos más, vale, descansamos, 20 segundos y empezamos con la última serie, vale, ya, 10 segundos más, 2 segundos más, 2 segundos más, 2 segundos más, perfecto, vale, ahora haremos, trabajo de rotación interna y externa con las gomas, vale, haremos 2 series de 15, empezamos con rotación externa, abrimos aquí, recordamos que pegamos el codo al costado del cuerpo sin moverlo, venga, empezamos, 15 repeticiones, 7, 8, 9, 10, 5 más, 7, 8, 9, 10, 7, 5 más, Aquí, pego el codo y empiezo Uno Ocho Nueve Diez, cinco más Vale, cambio de lado Me acuerdo de fijar el codo Venga, uno Ocho Nueve Diez, cinco más Vale, perfecto Ahora haremos dos series de quise Pero haremos de tríceps, ¿vale? Enganchamos la goma Nos sentamos Y desde aquí, fijo los codos Y estiro para dirección al suelo ¿Vale? Haremos dos series de quise Venga Diez, cinco más Vale, descanso un poco Y repito Vamos Uno Siete Ocho Nueve Diez, cinco más Vale Perfecto Vale, ahora haremos el trabajo principal Y serán seis veces Un minuto del trabajo de ramadas Treinta segundos de descanso ¿Vale? Esto lo haremos seis veces Cojo el cronómetro Recuerdo que en el movimiento He de mantener el codo alto Esto no es Es con el codo aquí alto Y hasta el final ¿Vale? Venga, empezamos ya Venga, treinta segundos más Quince segundos Quince segundos Pasamos treinta segundos Diez segundos para empezar Vale Vale, empezamos ya Vale, empezamos ya Tienes más Tienes más acabar. Vale, descansamos. Aflojamos un poco. Vale, empezamos. Ya. Me acuerdo del codo siempre mantenerlo alto. 30 segundos. 15 segundos más. Vale, descansamos. Van 3. 10 segundos más. ¿Vale? Empezamos. ¡Ya! 40 segundos. 20 segundos. ¿Vale? Descansamos. Llevamos 4, nos quedan 2. ¿Vale? Empezamos. ¡Ya! 30 segundos. 20 segundos. 20 segundos más. Y descansamos. Vamos a por el último bloque. 20 segundos. 20 segundos. Empezamos. ¡Ya! 30 segundos. 20 segundos. 20 segundos. más y listo vale, haremos un poquito de estiramientos, vale, para acabar, empezamos aquí vale, cambio de brazo vale, para acá atrás, aquí cambio de brazo vale entrelazamos las manos por detrás e intentamos bajar hasta donde podamos vale soltamos los brazos y hacemos 10 círculos para adentro vale, cambio de sentido vale, ahora contra una pared o el marco de una puerta nos enganchamos esta parte del brazo e intentamos estirar todo esto vale el brazo vale estiramos un poco aquí cambio de brazo cambio de brazo vale cambio de brazo 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 ok, chicos esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado la sesión de hoy y que cualquier duda o comentario me pueden escribir por Slack o por WhatsApp adiós adiós